¿Qué tal? Buenas noches. A pesar de la inclemencia del tiempo, hoy se ha seguido buscando al pequeño Gabriel de forma incesante por todo el parque natural, especialmente en el perímetro del entorno de las balsas de la depuradora y también en toda la zona muy cercana a las hortichuelas. Han sido 250 efectivos los que han estado trabajando. Una semana de desesperación porque no tenemos noticia de Gabriel. La principal pista en este momento sigue siendo esa camiseta que la familia confirma llevaba el niño cuando desapareció hace hoy siete días. ¿Ha habido suerte? No. Una semana después de su desaparición, la búsqueda de Gabriel es incesante. Varios equipos han rastreado la zona de las hortichuelas donde se le vio por última vez. Salió de la casa de su abuela y desapareció en los 100 metros que hay hasta la casa de sus primos. Desde entonces, un amplio dispositivo lo busca por todas partes. De momento, búsqueda hasta los 6 kilómetros combatida y hasta los 12 de forma selectiva. Los equipos especialistas también han buscado con más insistencia en el entorno de la depuradora de las negras, donde el padre encontró una camiseta que llevaba puesta. La familia desde el primer momento ha dicho públicamente, no es ningún secreto, que era la que llevaba esa mañana, lo mantiene y creo que ha desmentido rotundamente todas las informaciones que decían lo contrario. Las pruebas de ADN encontradas en la camiseta centran la investigación y se espera que arroje más pistas. La camiseta, lógicamente, puede ser sometida a más investigación, que nos ofrezcan más datos. En el centro de coordinación se prepara el plan de búsqueda metro a metro. Estamos aquí las negras, con Tinchuelas, la dirección San José y el cruce S. Toda la zona de pozos que revisemos se fotografía, se mandan coordenadas. Más de 200 especialistas y voluntarios siguen buscando. Me imagino esos padres como estarán y hay algo que me hace salir a la calle. Yo, convencida de que algo encontraremos, alguna pista, lo que sea. Se busca en balsas y en el mar. En cualquier rincón del terreno. Y por aire, con helicópteros y drones. Se nos asignan una zona, un radio grande de trabajo, visualizamos con los drones. La tranquilidad de las negras y del parque natural Cabo de Gata se ha visto alterada. Los vecinos están sobrecogidos. Gabriel es amiguito de mi nieta, lo he tenido muchos días en casa. Esa madre la he visto criarse, así que tengo aquí. El dolor por el paso de los días sin Gabriel crece, pero no se pierde la esperanza. Todas las líneas de investigación están abiertas. La familia ha convocado para el próximo viernes a las 12, al mediodía, una concentración en Puerta de Purchena. Es una convocatoria oficial de la familia, no la que ha estado circulando a través de redes sociales para el próximo jueves en Campo Hermoso, que en ningún momento ha sido autorizada por los padres de Gabriel. El dispositivo de búsqueda se va a mantener en las próximas horas. En total, en torno a 200 personas seguirán peinando mañana toda esta zona del parque natural de Cabo de Gata. Ya se han recorrido en torno a 100 kilómetros cuadrados de terreno, intentando dar con alguna pista que permita dar con el pequeño Gabriel. Nosotros esta tarde hemos estado visitando galerías, pozos, todo en la parte de las minas de Rodalquilar, que eso hay cientos y cientos de minas de agujeros. No encontramos nada ahí, pero mañana seguimos, seguimos la búsqueda. No sabemos si hay nada significativo o no, pero bueno, algunas prendas, algunas cosas que hay por el camino, no sabemos. Pero bueno, nos han dicho que vengamos aquí, por lo menos enseñemos la foto y ya está, no sabemos. Pero bueno, que nosotros tenemos esperanza. La esperanza no se pierde de localizar cuanto antes a Gabriel, porque la familia quiere que vuelva a casa y también todos los almerienses están solidarizados con la pérdida de este pequeño. Mañana, día intenso también, porque está prevista la visita a la provincia de Almería del ministro Zoido. Va a presentar en la subdelegación del Gobierno el informe anual de desaparecidos en España del año 2017 y va a mantener una reunión con los coordinadores de la búsqueda de Gabriel.